Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Amar y servir, ese es el sentido de la vida. Y el Espíritu Santo te da instrumentos, capacidades y el anhelo de servir. Es una cosa que se despierta en ti porque esa es la faceta más linda del amor cristiano con los hermanos. Ya tú no quieres dominar a nadie. Es más, si Dios te da en el Espíritu Santo el don de gobierno, tú ves el dirigir a otros, pastorear a otros como un servicio, no como un dominio, sino como estar al servicio de los hermanos. Este carisma tenemos que pedirlo mucho para nuestros obispos, para los sacerdotes. Esta es la muerte del clericalismo. Clericalismo es querer gobernar a los hermanos. El sentido cristiano del sacerdocio, del pastoreo, es estar al servicio de los hermanos para llevarlos a Jesús. Y esto lo necesitamos para los papás, las mamás, para los hermanos, para la familia. El carisma de servir. Qué bella servir una familia, una comunidad cristiana donde todos quieren servir. Donde nadie busca ser servido sino servir. Donde todos son una imagen de ese Jesús, lleno del Espíritu que pudo decir la plenitud de su vida. Yo no vine a ser servido sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Ese anhelo, ese servicio humilde viene del Espíritu Santo. No buscas ponerte por encima de nadie sino al servicio de todos. E incluso cuando te toca corregir, cuando te toca guiar, lo haces como un servicio. Con esa docilidad tan bella que cuando viene de Dios dulcifica todo. Así que pidamos al Espíritu Santo, sobre todo para nuestros dirigentes. Y si nos toca ser dirigentes de alguien, que seamos servidores como Jesús, al estilo de Jesús. Es que el Espíritu Santo es el mismo estilo de Jesús. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La voz de Jesús Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.